Esto es la mayor mierda que se puede leer y que se puede haber escrito, porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ni puta idea de lo que está diciendo, pero ni puta idea de lo que está diciendo. Mientras tanto el editor de estos videos pandario después de Todavía Sin Comer Odio mi vida